La tarde de hoy en San Pedro de la Bendita, en el sector Reina del Cisne, Janet Guerrero, la burgomaestra, realizó la inspección de la terminación de los trabajos en la cancha de uso múltiple, regeneración que embellece al sector. Los trabajos de esta importante obra comenzaron a mediados del mes anterior. Hoy la autoridad constató la culminación de los mismos. El trabajo armónico con los presidentes de las juntas parroquiales es vidente. Bueno, en realidad hemos logrado, a través de un convenio con la junta parroquial, hacer ya lo que es la terminación de este queche deportivo, con lo que es la minicubierta, también las baterías sanitarias, pues hemos hecho los arreglos correspondientes y sobre todo la iluminación. Lamentablemente, pues en la noche no podían hacer deporte nuestros jóvenes, los moradores de este sector, pero ahora lo pueden hacer ya que tenemos ya una infraestructura totalmente terminada, acorde también al sector y de esta manera, pues nos proyectamos a seguir fortaleciendo todos los escenarios deportivos. Señora alcaldesa, ¿cuál sería también el mensaje a la ciudadanía para que ayuden a cuidar estas obras? Debemos hacer un poco de conciencia a la ciudadanía para que cuidemos estas obras. Ustedes saben que estos son recursos que no salen de la alcaldesa, sino que salen también del aporte que hace la ciudadanía a través del pago de sus impuestos. Por eso es importante también que se haga un cuidado de todas las obras que estamos ejecutando, que se empodere la ciudadanía y sobre todo, pues estas obras sirven especialmente para los niños, para los jóvenes quienes pueden hacer deporte en la noche, que es el espacio donde pueden realizarlo, ya que estudian en la mañana, y también pues a los padres, inclusive pueden compartir aquí momentos de alegría, de unidad entre la familia y nosotros estamos muy gustosos de seguir trabajando. Esta administración ha logrado articular ese trabajo con los presidentes de la Junta y es por ello pues que a través de este convenio se pudo ejecutar esta obra importante para San Pedro de la Vida. Otra de las grandes obras de la parroquia será el pintado de la fachada de la Iglesia de San Pedro de la Bendita. Así es, hemos hecho un ofrecimiento al sacerdote para ayudarlo con lo que es la fachada de la Iglesia. Vamos a realizar nosotros también los trámites correspondientes para entregar la pintura y también la mano de obra para que se pueda dar una mejor imagen. Se nos acerca a las festividades de la llegada de la imagen de la Virgen Santísima del Cisne. Es por ello pues que estamos todos trabajando en unidad. El GAN Municipal siempre presto a colaborar y a trabajar no solamente por la parte urbana, sino también para la parte rural, como son las parroquias. Y aquí está presente pues esta administración para seguir trabajando con decisión y sobre todo con esa constancia que nos caracteriza para lograr mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Finalmente estas obras serán entregadas a la comunidad junto al pintado de la fachada de la Iglesia, como también la entrega de los trabajos realizados en la cancha de uso múltiple. Seguimos trabajando con la responsabilidad, supliendo las necesidades dentro del cantón, como también en las parroquias rurales. Poco a poco caminando al gran progreso de Catamayo, por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019 Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gob.es ¿Por qué? Noticias ve ¿Por qué? ¡Puede ¿Por qué? Gracias.